Por fin llegó el gran día. Acompáñanos este sábado 4 de mayo en el Parque Central del Barrio Perdomo desde las 10 de la mañana. En el festival se ve diversidad para ver. Contaremos con más de 100 artistas en escena, feria gastronómica y feria de emprendimientos. No faltes, no te pierdas esta gran oportunidad de hacer de este día algo diferente. Comparte en familia y amigos, disfrutando de la distinta variedad de alimentos, observando las presentaciones artísticas en escena y comprando los objetos hechos por los artesanos de nuestro sector. No lo olvides, todo esto desde las 10 de la mañana. Este es un evento apoyado por el Instituto Distrital de las Artes y D'Artes. En el marco del programa es Cultura Local en su cuarta versión. ¡Te esperamos! ¡Gracias!